¿Está descrito, no? Sí. Alán, señores, por favor. Señor, ¿se acuerda? ¿Comenzamos? Sí, señor Mauricio. No, no. ¿Por qué coche? Ángel, pues, después de una derrota seguramente dolorosa por las circunstancias, yo estoy aquí en la semana, pero a pesar de que el viernes en la revancha, primero tendrán que pasar este escalón el día de mañana, martes, en el Copa, en el que estudiantes de Altamira. Sí, como lo mencioné, sí fue un poco doloroso la forma en que se da. Creo que no hacemos un mal partido. Tenemos nuestras ocasiones también. No fuimos lo contundentes que hubiéramos querido para haber podido manejar el partido a nuestra manera. Aún así, creo que hicimos un buen partido. Ahora, como lo mencionas, mañana tenemos la primera revancha, que es la Copa, y queremos llevarnos la llave. Entonces, tenemos que seguir con todo. Al interior, ¿cómo están? De que en las últimas dos semanas han ido cayendo un lugar de 3 a 4, 1 a 4, 5. ¿Cómo están ahorita ustedes? Estamos bien. Sabemos que es difícil, que es un torneo duro, donde cada vez los partidos son más apretados, donde la diferencia es por un gol, donde se ven varios empates de cero goles. Entonces, si bien se está apretando la tabla, sabemos que nosotros tenemos las cualidades para salir adelante y mantenernos ahí. Oye, gente, ¿te parece que ese partido pasado, regresando un poco al de los fútbol, ¿son los partidos en donde el equipo tendría que mostrar esa misión de que está para algo más que clasificar a la Liga? Nosotros vamos paso a paso, estamos trabajando para eso. Creo que, si bien el equipo, para mí no jugamos mal, tal vez sí nos faltó ser un poco más determinantes en ciertas jugadas que fueron clave. Aún así, te digo, yo confío en el plantel, en el equipo. Creo que hay una muy buena unión. Y trabajando el día a día, vamos casi a la mitad del torneo. Entonces, tenemos que seguir sacando puntos para poder mantenernos ahí y pelear por la Liga. Y ese punto es el torneo, llevan 10 puntos. ¿Cómo califican ese índice de temporada que ya hay un peso del torneo prácticamente? No es mala, yo creo que es buena, pero aún así hemos dejado de ir puntos que pueden ser valiosos. Te digo, ya, esos ya no vuelven. Entonces, eso ya está. Entonces, tenemos que prepararte, digo, mañana la Copa. El viernes tenemos la revancha en la Liga. Entonces, vamos paso a paso. Son partidos duros, pero estamos en casa y tenemos que aprovechar la localidad. ¿Les viene bien que sean dos partidos del local aquí en casa? Sí, siempre es importante estar más descansado, estar aquí en casa. No te desgastas de viajes. Entonces, tenemos que reafirmarlo haciendo buenos partidos como local y exigiendo al rival, aprovechando la localidad. ¿Quiere que mandara y pague los cuatro votos en la Liga? Bueno, nosotros, te digo, estamos trabajando para eso. En casa tenemos que ser fuertes. Por ahí, hemos sacado más puntos de visita, pero por lo mismo, te digo, tenemos que sacar los tres puntos a como lugar el viernes y creo que esa es la mentalidad de todos. ¿Cómo analiza la Monterrey? Un equipo que viene sacando puntos importantes. Si bien no es un fútbol lujoso, están siendo contundentes. Entonces, tenemos que tener mucha atención y mucha concentración porque sabemos que se nos van a parar bien y a la contra tienen gente rápida y que están haciendo vales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. ¿Pero que es un equipo que no se encierra? ¿Se han dificultado ustedes los equipos que se encierran aquí en el corregidor? ¿Sería una buena oportunidad para ganar? Claro, siempre los partidos donde el equipo se te echa atrás es más difícil penetrar, pero entonces tenemos que ser más inteligentes, tener la calma y la paciencia para poder abrirlos un poco y las que tengamos tenemos que hacerlas porque al momento en que tú haces un gol, el partido ya cambia. ¿Preocupa el hecho de que Monterrey trae al goleador? Bueno, sabemos la peligrosidad que tiene. Tiene jugadores con mucho nombre, gente peligrosa. Igual, si está el goleador del torneo, es lo mismo, te digo, porque tiene gente que le genera fútbol, tiene gente importante, entonces tenemos que tener cuidado con todos, no nada más con él. En lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Te estás afianzando en el cuadro? ¿Cómo vives esta situación? Bien, estamos tranquilos, estamos trabajando. Te digo, esto está comenzando, ya casi va a la mitad, estamos ahí, entonces tenemos que seguir trabajando, seguir por esa línea, tratar de aportar al equipo y seguir sumando de a tres porque es lo que nos va a llevar a la liguilla. Oye, en algunos equipos están sufriendo los resultados, en el grado de que están cambiando de técnico. ¿Cuál será el pro o la contra de cambiar un técnico? ¿Ayuda a los jugadores? Es que yo digo que depende porque, por ejemplo, hay casos donde estás peleando al descenso y ya me ha tocado que te cambien el técnico y sí es complicado porque si bien no sabes, todavía no entiendes la idea que tiene el técnico que llega, si bien los resultados no se dan con el que tenías, pero ya tienes un poco la idea. Entonces, el fútbol mexicano así es, si no tienes resultados pronto... Gracias.